Los campesinos y la gente, yo soy campesino y pues me baño de vez en cuando, por eso hoy me bañé pero hay que andar en el campo y hay que andar en la tierra Primero una diferencia de niveles y posteriormente aparecen los baches eso es lo que nosotros queremos evitar Priorizan mucho la atención a los productores grandes que es donde está la mayor parte de la corrupción dentro de esa garpa Pues aquí en Durangotitlán está muy triste y desconsolado el ex gobernador Maximiliano Silerio Esparza porque dice que en sus tiempos, sí se le respondía a los campesinos ¡Rápido! A tiempo con los ciclos agrícolas No las fregaderas de ahorita Gente que de plano, pues no tiene ganas de ayudar ni de chambear ¡Ah, eso sí bueno es para cobrar nomás, ¿verdad? Así es, muy burocratizado todo y con muchos trámites y ya cuando resuelve una cosa es porque llegaron las heladas de diciembre Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo ¿Para quién irá la pedrada? ¿Para los de esa garpa? Porque a Fernando Barragán, diputado estatal prillista ya le llenaron el buche de piedritas que esos de esa garpa son una bola de corruptos Que ya abandonen el... y que ya se dejen de llenar los bolsillos de dinero porque a eso van a la esa garpa a robar porque eso se han dedicado siempre durante muchos años y más en los gobiernos del PAN A ver, a ver, a ver, espéreme tantito Está insinuando que también en los gobiernos de su propio partido le han hecho a la uña larga O porque dice y más en los gobiernos del PAN entonces quiere decir que en los otros también ¡Ay, don Fernando! ¿Qué no los capacitan bien ahí en los partidos para que sepan qué decir allá? ¿No? Ah, el que quisiera que estuvieran todos bien capacitados en las obras públicas es el ingeniero diputado panista Juan Quiñones que no le gusta el quebradero de calles banquetas y todo cada vez que hacen una obra, hombre van a tener que legislar para que dejen bien las calles Que se haga con la previsión correspondiente y si no por lo menos que se dejen las ducterías correspondientes también para evitar el rompimiento del pavimento Atraviesa la calle dando vuelta sale uno al callejón que entra uno a la avenida y como que muy seguida está y no está hay que ir hasta la plaza de la Constitución y ahí se la encuentra A la fregada se van a tener que poner a dejar todo como estaba ¡A la fregada! ¿Vienen a verlo usted? No, sí, ya lo sé, ya lo oí Me van a ver, pero no embola Entra una comisión representativa del viejerío de pueblo No, 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 no Yo creo que sí lo sé, ya lo sé, ya lo sé